¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están fanáticos de la música? Bien, cuánto nos alegramos. Aquí Pichilandi, más audaz que nunca, más loco, más movido. Arrancamos así, hemos cantado sus canciones, las hemos bailado aquí señores, el Cuarteto Imperial con Elitoro Álvarez. 488 kilómetros de ida. 488 kilómetros de vuelta. 488 kilómetros de ida. 488 kilómetros de vuelta. Y tú me recibes así, indiferente, indiferente, no seas ingrata por tu Vicente. Indiferente, indiferente, no seas ingrata por tu Vicente. Ni una caricia, ni una sonrisa, ni una mirada, ni flores, nada. 488 kilómetros de ida. 488 kilómetros de vuelta. 488 kilómetros de ida. 488 kilómetros de vuelta. Y tú me recibes así, indiferente, indiferente, no seas ingrata por tu Vicente. Y tú me recibes así. Como te lo decía, Lalo. Qué problema, eh. Qué cansador. Cuatrocientos ochenta y ocho kilómetros de ida. Cuatrocientos ochenta y ocho kilómetros de vuelta. Cuatrocientos ochenta y ocho kilómetros de ida. Cuatrocientos ochenta y ocho kilómetros de vuelta. Y tú me recibes así, indiferente, indiferente, no sé qué pasa por tu Vicente. Indiferente, indiferente, no sé qué pasa por tu Vicente. Y nos vamos a la cámara viajera, señores del Gaita. Aquí, recorriendo la provincia de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Revienta la bailanda, ya comienza el show. Aguento y mátalo, aguento y mátalo. Se llena el escenario, luz y color. Aguento y mátalo, aguento y mátalo. Se suben a la mesa para ver mejor. Aguento y mátalo, aguento y mátalo. Luciendo un trajerero cuando sube el telón. Le canta con el alma y con el corazón. Aguento y mátalo, aguento y mátalo. La gente está aplaudiendo su nueva canción. Aguento y mátalo, aguento y mátalo. Pero el buen chumirá. Sí, señores, nos encontramos una vez más acá en el programa de Welcome Show. Sí, el programa de Pichilandi, cámara viajera del Gaita. Y esta vez estamos en la zona de Ezeiza, visitando una gran, gran parrilla de Zona Sur. La parrilla de Beto, sí, la parrilla de los famosos. Y estamos con Cintia, que nos va a contar un poquito todo lo rico que podemos encontrar acá en esta gran parrilla de Zona Sur. ¿Cómo están? Bueno, acá tenemos la mejor carne. Van a encontrar con parrilladas, milanesas, empanadas. Tienen al principio una entrada con pan, con tostadas. Y después, bueno, ahí tenemos la bodega López. Y es básicamente eso. Después tenemos postres, flan con dulce de leche y ese tipo de cosas. Nos encontramos en Reconquista 512, frente al Triángulo de Ezeiza, en donde está la YPF. Es muy fácil de ubicar. Todo el mundo nos conoce. Se llama Complejo La Barra, pero abajo está la parrilla de Beto. ¿Redes sociales? Parrilla y un bajo Beto. Perfecto. Bueno, gente, gran parrilla de Zona Sur. Todos invitados, parrilla de Beto, que está abierto. ¿Qué días? Viernes, sábados y domingo. Viernes, sábados, todo el día, desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la mañana. Y los domingos, desde las 11 de la mañana a las 5 de la tarde. Perfecto, gente. Todos invitados a la gran parrilla de Zona Sur, parrilla de Beto. Vamos, Pichilandia Studios. Welcome Show. Cámara viajera del Gaita, hoy en la zona de Ezeiza. Bueno, gente, nota exclusiva. Acá con Mauro, toda la info, el mejor boliche, la mejor música. Ahí tenemos de fondo mucho cachengue. Así que, bueno, como siempre, directo de acá a la cámara viajera del Gaita. Welcome Show, el programa de Pichilandia Argentinísima Satellital. ¡Vamos, estudios! ¿Alguna vez te dijeron que modificar motos es de locos? Nosotros te damos una mano para modificarla o traer piezas de afuera. Juan Motodiseño, en todas las redes. Hasta aquí, la cámara viajera del Gaita. Estás viendo Welcome Show, con la conducción de Pichilandia. Federación del Tabaco de la República Argentina. Obra social del personal de la industria del tabaco. El mejor servicio y atención para sus afiliados. Hoteles Campos Recreativos Clínicas. Trabajamos para nuestros afiliados en Buenos Aires. Esteban Bonorino, 281 Capital Federal. Él dijo que la vida es color de rosa. Viví la experiencia Green Vancouver. Diputado Pedrera, Menel 601, Lanús Oeste. Para más información comuníquese al 4-228-1347 o 4-262-5842. Construye Perico Construcciones. Comercializa Roberto Abram Propiedades. Viví la experiencia Green Vancouver. Pericos. Construcciones. SRL. Atención. Inversores y ahorristas. Departamentos de Categoría. Máximo Paz al 1,500 Lanús Oeste. Preventa en Pozo. Adelanto y cuotas fijas en pesos. Consulte por departamentos terminados y en posesión en Brown 3100. Y en Avellaneda 28. Tempe. Tempe. En Bransen. Taller de chapa y pintura Miguelito de Miguel Nay Power. Moreno 411 y French. Teléfono 22 23 53 40 14. Restaurante y hospedaje Lo de Mirta. De Mirta Mateico. A metros de La Laguna. Teléfono 0 22 41 4 2 3 7 4 4. Anotó. Anote. 0 22 41 4 2 3 7 4 4. Restaurante Náutico de Carlos Roca. Avenida Lastra y Costanera. Jazz Comun. Furia Furia. Repuestos Mecánica. Auxilios. 15 36 74 1 2 9 4. Aranagoidi 55. Parque Lomas de Zamora. Auxilios El Parque de Héctor Raúl Giordano. Amado Nervo. 666. Parque Lomas de Zamora. Teléfono 11 4 9 9 3 7 3 8 3. Auxilios El Parque. Martín Leone Estap. Peluquería. La Prida 733 Lomas de Zamora. Teléfono 15 56 16 93 30. Martín Leone Estilista. Compresores Temperley. Compresores Temperley. Compresores de aire nacionales e importados. Avenida Eva Perones Pasco 1536. Temperley. Buenos Aires. Ventas, permutas, reparaciones, service, repuestos. Compresores Temperley. Visita Luján, la ciudad de la fe. Alojate en Hotel City. Lezica y Torresuri. 6 31 Luján. Barriga Beto. La mejor carne. El mejor lugar. Ruta 205. Kilómetro 33 Ezeiza. Teléfono 11 39 10 50 62. Complejo La Barra. Barriga Beto. Los más grandes éxitos de un número uno. El brócer de la movida. Vigilante. Todo me hace palma mientras bailo. Pero la verdad no sé bailar. Tengo una piedrita en el zapato y es el modo de moverme. Es nada más que una canción. Vigilante. Showman. Cantante animador. Y otro gran suceso en su voz. Ay, 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 ay. Me voy para la fiesta. Ay, ay, ay. Me quiero divertir. Ay, ay, ay. Me voy para la fiesta. Ay, ay, ay. Artista HO Producciones. Contacto 011 15 38 92 13 11. Mirándole fuerte Rubén, Rubén Balari. Su nuevo suceso, Mi Primavera. ¿Dónde estará mi primavera? Esos muchachos tragan mucha uña. Y que nadie se quiere sin bailar la cumbia. Que todos los... Atrapando multitudes. Mensajeros de Colombia. Para no parar de bailar Rubén Acosta y Mensajeros de Colombia. Contrataciones. Teléfono 11 35 53 3199. Hola, morena. No voy a bailar. No voy a enviar por ti. A ti que te consuelas con cubrirte ver. Llané las huellas de mis besos. Y ya no me quedaría. Ay, ay, ay. Me quiero divertir. Ay, ay, ay. Llorando me alejé. Con un recuerdo. Buenísimo. 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 Buenísimo para la vaina. Ay, ay. Me voy para la fiesta. El pueblo salió a las calles con alegría y el corazón. Qué grande la escaloneta, celeste y blanca, gracias a Dios. Cuando vamos a Argentina, otra vez es el mejor. Quiera sacarte de mi mente. Revelación Primavera 2024. Cumbia Cumbia Rafa y su éxito, Loco Enamorado. Lo siento que es muy fuerte la intención. Soy un loco enamorado. Cumbia Rafa, impactante suceso bailable. Cumbia Rafa. Soy un loco enamorado. Soy un loco enamorado. Soy un loco enamorado. La ronda, mi chiquita, no me la robes. Hey. Y Cumbia Gavilán. La ronda, mi chiquita, no me la robes. Soy un loco enamorado. Cumbia Rafa. Estás viendo Welcome Show con la conducción de Pichilandi. Gracias, gracias a los amigos que se pegan a Pichilandi. Pichilandi canta aquí en Vulcón, Javier Aníbal. Pichilandi. ¡Toma Vos! Como Vos. Como Vos, no hay dos. Te juro en vida mía, como Vos, no hay dos. Y te confieso que yo sin ti, sin ti no valgo nada, nada sin tu amor. Como vos, como vos no hay dos, te juro vida mía como vos no hay dos Y te confieso que yo sin ti, sin ti no valgo nada, nada sin tu amor Si lloras por mí, será porque me quieres Si sufres así, será porque me extrañas Recuerdas quizás, las cosas que han pasado Que lejos están, que lejos han quedado Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola, muy sola Tu cariño se me va, se me va Como el agua entre los dedos Y no lo puedo evitar A pesar que de pena yo me muero No me quites este amor Reconozco mi error Se me parece el corazón Continuamos en la fiesta de Welcon Aquí, Candilejas, la leyenda continúa Con sus grandes cantantes Graciela de Luca, Jorge Luis Sánchez Con un repertorio latino internacional Para recitales en teatros, municipios, fiestas privadas y empresariales Como te extraño, como sufro Candilejas, la leyenda continúa Cómo te extraño Mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás Cómo te extraño Mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay, amor divino Pronto tienes que volver A mí Quisiera verte una vez más Para decirte la verdad Y si perdonas mi maldad Yo sé que aún puedo lograr Contigo mi felicidad Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que en mi alma ya no encuentro alivio Ay, como supo recordar Estás viendo Welcome Show Con la conducción de Pichilante Termas del Salado General Belgrano Provincia de Buenos Aires Un lugar para conectarse con la naturaleza Telefono 022 43 15 46 413 Info arroba Termas del Salado Punto com puntuar Viernes, sábados, domingos y feriados De 10 a 18 horas Eladio M. Ortega tiene todo Y lo vende en cuotas Bazar, relojes, música, regalos, mueblería La Rea 825 Coronel Bransen Corralón Eladio M. Ortega Moreno 850 Ruta 210 Bransen Empresa Francioni Transportes de Hacienda en Pied Avenida Garay 2307 Ranchos Telefono 022 41 481 503 y 481 191 De Jorge y Marcelo Francioni De Jorge y Marcelo Francioni Celebrando 69 años de vida comercial Empresa Francioni En Ranchos Depósito Mica y Gastón Tarrán Lebrero Pro Olvidot Ranchos 022 41 15 69 13 00 Maximiliano Suspensión Alineación Tren Delantero Senador Rey 2040 Ranchos Yo me peleo con mi abuela Por una media luna de la primavera Panadería y confitería Calle 8, número 180 Calle 2, número 660 Entre 33 y 34 Santa Teresita El Galpón EGNC Renovación de Oblegas Increíble 11.000 pesos Con las hidráulicas más válvulas de cilindro Obligatoria consultar El Galpón Sus titulares Marcelo Hugo y Chiquito Ángel Vargas 418 Lomas de Zamora Teléfono 4839 1688 Fábrica de pastas frescas La Casona Boedo 498 Esquina Manuel Castro Un clásico de Lomas de Zamora Teléfono 4244 0021 Fábrica de Mosaicos Aterno Avenida Tomás Flores Y Camino General Luis Grano Quilmes Oeste Fábrica de Mosaicos Aterno Soy Humberto Ortiz Director de FM Welcome Te invito a escuchar y pasar el mejor tiempo de tu vida FM Welcome 105.9 Te atrapa En su vida Auxilios El Parque de Héctor Raúl Giordano Amado Nervo 666 Parque Lomas de Zamora Teléfono 1149937383 Auxilios El Parque Embragues Carlos De Pérez Juan Carlos Embragues y discos de frenos nacionales e importados Pedro Suárez 1650 Luis Guillón En Guernica GNC Fabián Piazza Venta Colocación Tercera Cuarta Y Quinta Generación Y Polito Yigoya En 23.220 Guernica Teléfono 1522277307 Fabián Piazza GNC Si usted te quiere comer bien Pero muy bien Almuerzos Y cenas Nueva Parrilla Turcos Con su titular Claudio Chalat Avenida Frías Y Cimento Lomas de Zamora Deliveri Teléfono 115804 6007 Jorge Jander El Becos De Argentina Para toda Latinoamérica Y su nueva producción Aguanta Corazón Aguanta Corazón Que la visión De la verdad Y este pacto Entre los dos Que no se rompa Por ti A ti que te consuelas Con cubrirte De llenar las huellas De mis besos Y ya no te queda La fiesta Ay, ay, ay Me quiero divertir Ay, ay, ay Llorando me alejé Con un recuerdo En mi Buenísimo 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 Para bailar Ay, ay Me voy para la fiesta Veo Producciones Representa a Los Cienagueros De mi pobre corazón Contactos 1149 72 1902 Revelación Primavera 2024 Cumbia Cumbia Rafa Y su éxito Loco Enamorado Cumbia Rafa Impactante Suceso Bailable Cumbia Rafa Soy un loco Enamorado Mi pueblo salió a la calle Con alegría Y el corazón Que grande la escaloneta Celeste y blanca Gracias a Dios Cuando vamos a Argentina Otra vez Yo soy amigo Amo Más te quiero Y te amo Lo nuevo De Roby Roby Solo Más te quiero Más te amo El éxito De Víctor Del Pópolo Con música Y arreglos De Miguel Pepero Valenzuela Roby Roby Solo Suceso Verano 2024 De la mano De Víctor Del Pópolo Estás viendo Galardón Galardón A Zadair A todos los muchachos A la Mutual Un aplauso fuerte Y bueno Y bueno En el día del folclore Un orgullo Recibir De recibir este galardón Muchísimas gracias A Miguel Ángel A Miguel Ángel Roby A la Mutual A Lenela A todos Los muchachos Que componen la comisión directiva Felicitaciones Merecido El hombre que hace arreglar La gente Acá Merecido el reconocimiento Muchísimas gracias Y bueno Y culminó prácticamente Mis presentaciones Con Vamos Vamos Argentina Un himno Que está sonando En todo el país Y que ese tema Me lleva nuevamente A volver a las tablas Ya que yo me había retirado El sábado 13 de abril En el teatro Argentino de Mercedes Pero estamos De vuelta Pegando una vueltita más Víctor Buenas horas Felicidades Muchísimas gracias Señores Yataki La cámara viajera De Vulcón De Argentinísima Satelital Con el uno El presidente De la sociedad argentina De autores Y compositores Víctor Yune Castillo Gracias Seguimos con La cámara viajera De Argentinísima Satelital De Cuervo Y a mi lado El presidente De la sociedad argentina De autores Y composores De Salaí Ángel Robles Queridísimo Un gran cantante Profesional Autor Compositor Y gracias por esta Distinción Querido Miguel Te felicito Un trabajo Excelente Lo que dicen Todos los autores Yo Lo puedo Dejar en el corazón Perfecto ¿Cuánto pagué? Cero A mi mamá También Cero Muy agradecido A Miguel Ángel Robles Y a la actual De Sadaí La sociedad argentina De autores Y compositores A vos Gracias Miguel Gracias Miguel Ay, ay, ay Me voy para la fiesta Ay, ay, ay Me quiero divertir Ay, ay, ay Me voy para la fiesta Ay, ay, ay Me quiero divertir Hoy Me fue muy mal Continuamos compartiendo Welcome Joe Señores Aquí La presentación De Miguel Miguel Ángel Robles Autor Compositor Excelente Cantante Presidente De la Mutual De Sadaí Canta aquí Señores En Welcome Miguel Ángel Robles ¿Por qué será? Vamos todos Me duele Me duele El corazón Cuando comprendo Me duele Saber que la que quiero Tiene dueño Y lucho En contra de mis propios sentimientos Sé que me traiciona la razón Sé que soy culpable Y no lo quiero Vamos ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que me enamoro De quien no hay que enamorarse ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que cuando encuentro Un gran amor Es siempre tarde ¿Por qué será? ¿Por qué será? Que a veces soy Un poco cruel Con mi destino ¿Por qué será? Que cuando amo Me equivoco Del camino ¡Alma! ¡Alma! Me duele Me duele Compartir todo contigo Me duele Me duele Saber que solo somos Muy amigos Y a veces Y a veces con mirada Yo te digo Todo lo que siente el corazón Todo lo que llevo Martín Leone Canta así Martín Leone canta así Pide lo que quieras Pero nunca pidas Que mi amor se muera Si algo ha de morir Moriré yo por ti Ay Ay Rosa, rosa Pide lo que quieras Pero nunca pidas Que mi amor se muera Si algo ha de morir Moriré yo por ti Ay Rosa Rosa, rosa Dime todos tus sueños Ay Dueños De tu amor Quiero saber Ay Dime Me falle las heridas Ay 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 Dime todos tus sueños Ay 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 Rosa, rosa Eres orgullosa Y sin contemplarme Tu fe se destroza Mientras tanto Yo Agonizo por ti Ay Ay Rosa, rosa Pide lo que quieras Pero nunca pidas Que mi amor se muera Si algo ha de morir Moriré yo por ti Ay Rosa Ay Rosa Ay Ay Rosa Dame todos tus sueños Ay Dueños De tu amor Quiero saber Ay Dame Me falle las heridas Ay Vidas Junto me haces detener Ay Ay Rosa, rosa Eres orgullosa Y sin contemplarme Tu fe se destroza Mientras tanto Yo Adonizo para ti Ay Ay Rosa, rosa La música de nuestros años queridos Con César Hernández Y su grupo Iracumanía Iracumanía Que jamás Que jamás Que jamás te dejaría Que me olvidaría De andar por allí En poemas En poemas En poemas En poemas En poemas En poemas Y las consecuencias Y las consecuencias Yo no las pedí Teniendo todo en mis manos Para ser feliz Hoy todo lo perdí En poemas 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 Seguimos con la cámara viajera de Huaycon, de Argentinísima, satelital, estamos en Avenida Frías y Chimento, y a mi lado el titular de Nueva Parrilla Turco. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pichi querido? Bien, bien, por suerte, contento, contento, trabajando, gracias a Dios, muy bien, y bueno. ¿Y cuál es la especialidad de Turco? Y la parrilla, todo lo que sea de parrilla, todo lo que sea de parrilla, vengan a probarlo, es todo fresco, todo bueno, tenemos el mejor vacío de la zona sur, y los domingos tenemos costillar al asador, no se lo pueden perder, no se pueden perder esa adquisición. Porque si usted quiere comer bien, bien, pero muy bien, visite Nueva Parrilla Turco. Nueva Parrilla Turco, ¿cuánto tiempo acá? Hace un año vamos a hacer algo. Un año, un año, primero, vamos a hacer una gran fiesta para esto, vas a estar invitado. Va a ser un gusto realmente, y vamos a traer a unos artistas a mí, para que compartan aquí. Ningún problema. Y te felicitamos realmente, siempre, la cordialidad de la gente que viene, que te acompaña, todo el mundo habla muy bien, se come muy bien, y bueno, lo mejor es que continúen tus permanentes éxitos en esta esquina del éxito, en esta esquina de Nueva Parrilla Turco. Bueno, le quiero agradecer a todo el equipo que tenemos acá trabajando, a Gastón, a Cintia, a Dani, a Sole, a Leo, a mi hijo Mateo, a Ariel, el Delivery, a todos, todos los que trabajan conmigo, Eros, Franquito, le doy mil gracias por acompañarnos todos los días. Hasta aquí la cámara viajera de Welcome Show, ustedes desde Estudios Centrales. Estás viendo Welcome Show, con la conducción de Pichilante. Gracias por ver el video. Termas del Salado General Belgrano, provincia de Buenos Aires, un lugar para conectarse con la naturaleza. Telefono 02243 1546413, info arroba termasdelsalado.com.ar, viernes, sábados, domingos y feriados, de 10 a 18 horas. Empresa Francioni, transportes de Hacienda en pie, avenida Garay 2307, ranchos teléfonos 02241 481 503 y 481 191, de Jorge y Marcelo Francioni. Y yo me peleo con mi abuela por una media luna de la primavera, panadería y confitería, calle 8, número 180, calle 2, número 660, entre 33 y 34, Santa Teresita. Fábrica de Mosaicos Aterno, avenida Tomás Flores y Camino General Belgrano, Quilmes Oeste, fábrica de Mosaicos Aterno. En Guernica, GNC, Fabián Piazza, venta, colocación tercera, cuarta y quinta generación. Y Politurigoyen, 23.220, Guernica. Teléfono 1522277307, Fabián Piazza, GNC. Soy Humberto Ortiz, director de FM Welcome, te invito a escuchar y pasar el mejor tiempo de tu vida. FM Welcome 105.9, te atrapa. Si usted te quiere comer bien, pero muy bien, almuerzos y cenas, Nueva Parrilla Turcos con su titular Claudio Chalat, Avenida Frías y Chimento, Lomas de Zamora, Deliveri, teléfono 11 5804-6007. En Bragues Carlos, de Pérez Juan Carlos, en Bragues y discos de frenos nacionales e importados, Pedro Suárez 1650, Luis Guillón. A ti que te consuelas, tú cubres, bebé, llené las huellas de mis besos, y ya no te quedas. Ay, 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 me quiero divertir, ay, ay, ay. Llorando me alejé, con un recuerdo en mi... Buenísimo, buenísimo, buenísimo para bailar. Ay, ay, me voy para la fiesta. Brillando más que nunca Melody Loveli. Llegar, hoy voy a verte de nuevo, voy a alegrar con tristezas. Pegándole fuerte, Melody Loveli. Con el éxito, hoy quiero verte de nuevo. Melody Loveli dueña de un estilo. Vamos a hacer una fiesta, pa' que es amor, que es amor. Los más grandes éxitos de un número uno. El brócer de la movida. Vigi Loveli. Todo me hace palma mientras bailo, pero la verdad no sé bailar. Tengo una piedrita en el zapato y es el modo de moverme. Es nada más que una calzada. Pinchilandi. Showman, cantante animador y otro gran suceso en su voz. Ay, 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 me voy para la fiesta. Ay, 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 me quiero divertir. Ay, 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 me voy para la fiesta. Ay, ay, ay. Artista HO Producciones. Contacto 011 15 38 92 13 11. Veo Producciones representa a los cien agueros. Que mi pobre corazón. Contactos 11 49 72 19 02. Peñándole fuerte Rubén, Rubén Balari. Su nuevo suceso, mi primavera. ¿Dónde estará mi primavera? Esos muchachos hagan mucha uña y que nadie se quede sin bailar la cumbia. Atrapando multitudes, mensajeros de Colombia. Para no parar de bailar, Rubén Acosta y mensajeros de Colombia. Contrataciones, teléfono 11 35 53 3199. En la morena lo voy a bailar, con luceritos de Colombia. Las calles con alegría y el corazón. Qué grande la escaloneta, celeste y blanca, gracias a Dios. Cuando vamos a finir, otra vez es el mejor. Tengo una piedrita en el zapato, pero no me la puedo sacar. Porque hay mucha gente que me mira cuando están moviendo el cuerpo. El regreso de un grande al país, Rolly, Rolly Sombra. Y su grupo de colores, Rolly Sombra. Amigos, soy de colores. Éxito verano 2024, Costa Argentina. Welcome Show, con la conducción de Pichilandi. Vamos a la presentación de mi amigo, siempre de perfil bajo, Beto Orlando. Tanto te voy a extrañar, cuando te alejes de mí. Tanto te voy a extrañar, cuando no escuche tu voz. Tanto te voy a extrañar, cuando no escuche tu voz. Tanto te voy a extrañar, cuando me hablen de amor. Tanto me hiciste soñar, con este amor, con esta dicha. Tanto te voy a extrañar, nunca te voy a extrañar, nunca podré. Amada mía, si tú te alejas, amada mía, si tú me dejas, o si me olvidas. Si tú te vas, no sé qué haré, si tú te vas, me moriré. Tanto te voy a extrañar. Tanto me hiciste soñar. Tanto te voy a extrañar, con este amor, con este amor, con esta dicha. Tanto te voy a extrañar, nunca te voy a extrañar, nunca podré. Tanto te voy a extrañar, nunca podré. Amada mía, si tú te alejas, amada mía, si tú me dejas, o si me olvidas. Si tú te vas, no sé qué haré, si tú te vas, me moriré. Tanto te voy a extrañar. Tanto te voy a extrañar. Tanto te voy a extrañar, no sé qué haré, si tú te vas, me moriré. ¡Y lo tenemos en mate por medio, señores! ¡Vamos todos a pelear con él! ¡Vamos, vamos Argentina! ¡Otra vez sos el mejor! ¡Y en América y en el mundo! ¡Otra vez sos el campeón! ¡Qué grande, qué grande es Toro! ¡Y vos Fideo sos un campeón! ¡Qué grande sos Escalón! ¡Y somos campeones gracias a vos! ¡Vamos, vamos Argentina sos el campeón! ¡Vamos, vamos Argentina! ¡Otra vez sos el mejor! ¡Y en América y en el mundo! ¡Otra vez sos el campeón! ¡Mi pueblo salió a las calles con alegría y el corazón! ¡Qué grande la escaloneta celeste y blanca gracias a Dios! ¡Vamos, vamos Argentina! ¡Otra vez sos el mejor! ¡Y en América y en el mundo! ¡Otra vez sos el campeón! ¡Vamos, vamos Argentina! ¡Otra vez sos el mejor! ¡Y en América y en el mundo! ¡Otra vez sos el campeón! Mucha esperamos a los que 이야기amos! ¡Bichilante dice! Tengo una piedrita en el zapato pero no me la puedo sacar Porque hay mucha gente que me mira cuando está moviendo el cuerpo Y la piedrita me hace siempre mal Todo me hace palma mientras bailo, pero la verdad no se va a ayudar Tengo una piedrita en el zapato y ese modo de moverme Es nada más que una casualidad Ay, 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 me voy para la fiesta, ay, 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 me quiero divertir Hoy me fue muy mal y peor es nada, se fue del rancho No me ha dejado ni lejos para limpiar Ay, 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 me voy para la fiesta, ay, 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 me quiero divertir Ay, 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 me voy para la fiesta, ay, 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 me quiero divertir Ay, 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 me voy para la fiesta, ay, 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 me quiero divertir Hasta aquí nomás, no sacan del aire, que tengan buena semana Pichilandi les deja un pedazo grande de mi corazón Trabajamos todos bajo idea y dirección de Humberto Ortiz Aquí las melodías del recuerdo Volverás a escuchar Aquí suena la música que siempre... ¡Suscríbete!